O sea que te separaste, está bien, está bien, no me tenés que decir nada, ya me di cuenta, lo que quiero que sepa es que sí, que esta noche chapamos. Ubícate. Ya, chapamos, 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 chapamos. Yo estoy haciendo una fiesta, organizando con unos amigos una fiesta para juntar plata. ¿Ustedes son los que hacen la fiesta flogger en el club? Sí, está borracha, ¿no? Qué bueno que tengas tiempo para divertirte, que la puedas pasar bien, porque yo no la estoy pasando muy bien, ¿sabés? Estoy pasando bastante mal. Me parece que vos no tenés autoridad moral para decirme nada. No voy a ir, no tengo ganas que nadie me vea. Yo quiero estar acá. Primero que tengo su venida, y segundo que no quiero estar con vos, son jóvenes. Sí, de verdad, son re jóvenes. Escuchame, pero bueno, se da cuenta que somos jóvenes, que tenés 15, que yo tengo 16 y es tu primer vez. Te molesta que se fue con Ringo, ¿no? Ahí está, ahí está. No, no, me voy a ir a buscar y vos venís conmigo. Sí, anda, salí corriendo atrás de Ringo, anda, anda. Por favor, es un tiempo nada más, son 20 días, que, bueno, arregla los papeles que tiene que hacer. No me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Por favor, hable con Ringo y explícale. No me apures a mí, ¿eh? No te esté apurando. No me apures, que yo te doy un beso y se acabó todo acá. No me vas a dar un beso. No, no. No, me duermo. ¿Cómo te duermes? Me duermo un poco, quiero buscar otra bebida, drink. Venir siempre por acá, estudiar su trabajar. ¿De qué signos sos? ¿Y entreno yo acá, jefe? No, no, no. No, no, no. Lo puedo seguir preguntando porque, como me dijiste, ir paso a paso. Bueno, vamos. Paso a paso. Ah, está bien, parece. Sí, claro. A ver, voy a ir al baño un minutito si quiere ir mientras a un reservado o se va a quedar acá bailando solo usted. ¿Helado? No, que voy a ir al baño un minutito. Si usted se queda bailando solo o si quiere que ir un... Ah, ah, ah. Que no lo vea. Ah, pero, pensé que helados. No, 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 no. ¿Se queda acá? Sí, pero no me dejé mucho tiempo solo, ¿eh? Mirá que yo solo bailando en una pista, me llevan, me llevan. Muy bien. Mirá que bombón. Mirá el bombón que te vas a comer, helados. Vamos a pasarla lindos, ¿eh? Vamos a pasarla, mirá. Mirá los colores de los tragos, mirá lo que son los colores de los tragos. Este pibe, vos sos un fenómeno, ¿eh? No me crees, no me crees. Todo rico, todo rico. Dime una cosa, tráeme la torta con la vela que quiero festejar, vamos. ¿Quieres una palabra ahorita? Hizo borracho, pero malo, ¿viste? Muy malo, malo, malo. Yo le quiero dar fuego, dale, dale. Bueno, vamos, dime una cosa, Diego. Hoy, todos los dioses y la policía mirá para otro lado. Así que rienda, suelta, a lo que vos quieras. Vamos, ¿eh? A sacarse el bastón y a pasarlo lindo. Vamos, nena. Ay, espérate, sueltame. ¡Ey, qué hacés! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Estás casada, Camila? No estás casada, estás separada. ¡Cellate vos! ¿Quién te habló? ¿Vos? 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 La verdad es que tus parejas, ya sabés, Cosme, tengo los tobillos así. ¿Sabés por qué tengo los tobillos así? Me pegan las bonas los tobillos. Sí, sí, sí. Pero también vos te demoráis un mundo. Ven a darle, enchantas. Pero si yo la había agarrado, me iba a chantar un beso, pero nada, parece trastornada. Pero ¿qué hacés en la telenovela así? No, pero no sé nada, dale, carajo. No ve los carioles, viejo. ¿Qué es la ruta? ¿Verdad, de Piquín? Eh, Pequín. Ven acá, ven acá, ven acá conmigo, Pequín. Vení, vení, a ver si te la bancás. Vení, vení, vení. Helado. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, ¿de dónde vas? Pará, no, no, no. Pará, 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 pará. Mirá, mirá, mirá que consigo carne. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Es chista, me parece que mirá. No, pará, pará. No sé. Eh, 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 pará que le paro, eh. No, 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 pare, 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 pare. No, 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 no. Aunque le quedaría bien un par de tomatitos. Mirá. Vení, Diego, soplá la velita. Dale, metí un par de tomate que va a quedar más canchera. Vale, vale, vale. Pero estás loca, nena. Si yo no aparezco, ¿qué haces, eh? ¿Y te lo chapás ahí delante de cien pendejos? ¿Estás loca? Tampoco te importa tu marido. Tampoco te importa a él. Ah, ¿te importa vos mi marido ahora? No, a mí no me importa, a mí me importás vos. Ah, ¿yo te importo ahora? ¿No tenés un rimel y onda de aquí? Ay, no sabés lo que eres, tú eres increíble, un golpe, ¿viste? Cuando sos trabote. Ah, mi amor, estás muy patética, estás muy borracha. Estás muy borracha. ¿Qué es la gordura? ¡Qué hija! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué linda! ¿Quién está chupada usted? Sí, no, pero estábamos con nosotros. Así que te pido que si te podés ir yendo. Dale, gracias. Ay, viniste, ¿por qué no la tratás bien? No, divino. No, porque yo andaba en realidad con una cena con el jefe que me invitó a mí, a la mami, a la Rocío, estábamos caminando ahí, que sí, en realidad pasó algo gracioso, o no, hermoso fue en realidad lo que dijo, pero un poco arrebatado el jefe a mí, me dijo... Y que se llevara la cama. ¿Ah? No, perdónala, no, lo que pasa es que, ¿sabés qué? Como mi hermana es una trola y si va a la cama con cualquiera cree que todo el mundo se va a la cama, como se acaba de separar, está con la cabecita, ¿viste? ¿Cómo que se acaba de separar? No, 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 hubo un problema que, digamos, como que lo eché en mi casa o nada. No, pero no importa, me contás lo de lo del oso que está acá. El jefe sí anda ahí que lo andan gastando el ringo y el alejo porque como bailes, porque como que es mirante antiguo, pero... Bueno, no importa el baile del oso ni nada. ¿Se pusieron del novio? No, 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 en realidad fue que... Fue que... Pero, pero, cuéntame usted qué pasó, que lo echó de la casa, que lo echó de la casa. Si no, 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 no. ¡Qué tema, este es increíble! No, estaba con otra, no importa, igual es medio la que yo te cuesta, no te preocupes. Ah, bueno, bueno, pero está bien, igual, digo, le viene con manillo al dedo que haya pasado. ¿Y por qué fue a la randa? ¿Escuchá, escuchás el tema? Sí, sí Ey, Rosa, ¿por qué no andás a agarrar el oso? Que se te prende fuego, andá, dale, suerte, Rosita, dale, dale Rosi Brenda, no me dejás solo con tu hermana, ¿eh? No, no, no tenemos cosas que hablar nosotros Así que me quedo acá, me quedo acá No, no, no entiendes, está todo bien con vos Pero yo quiero estar solo con tu hermana, ¿sabés? Bueno, está todo bien demostrarlo, entonces me quedo acá ¿Sabés qué pasa? Mi hermana está muy atorranta Y yo la dejo sola con vos Ya, pará un poco Si quiero ser muy atorranta, muy trola Voy a ser muy trola Vení, vení, vení Yo no puedo creer esto Esto, mirá cómo calza justito, ¿eh? Si, 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 listo, listo Mirá lo que es en la presentación Era humilde la torta, pero ahora tiene otra pista ¿Sabés qué querías ver? Ahí está Está fresquita la ricota, está muy fresquita la ricota Está fresquita, está fresquita ¿Cuántos años los cumplo? Mirá, está muy novedoso para mí O sea, de alguna manera es mi primer cumpleaños ¿Por qué no les pedí los documentos, Turco? Porque tienen ordenadas ¿Cuántos tenés? ¿Votaste a algún favor? ¿Eh? Deja, deja, deja Turco, quiero que te saques una foto conmigo La llamo a mis amigas que se mueren Se mueren, por favor Pará, 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 después nos sacamos todas las fotos que vos quieras Pero primero yo quiero festejar mi cumpleaños Vamos a cantar feliz cumpleaños, pido los deseos En ese momento que es muy lindo ¿Está bien? A mi carla, mi cumpleaños Mirá la maquinaria que tengo, papá La chicha La chicha ya fue A mí me huampean, yo agarro y me vengo, hermano Mirá que fácil te olvidar el amor Hoy es como entrada, postre y plato, todo Vamos, me pueden cantar el cumpleaños Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla, saldere Que lo cumpla feliz Quiero pedir tres de ellos Voy a pedir tres de ellos Levantame la torta para así que la puedo soplar bien A mí me gusta, siempre me gustó eso, viste Cuando queda eso Cuando alguien se tiene la torta Porque si no, es raro, viste Vengo teniendo la torta cerrada Va, 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 va El primero es Quiero recuperar a mi mamá Quiero encontrar a mi mamá El segundo es No quiero, no queda Ringo El tercero es Quiero... Vamos, Ariel, vamos, Ariel Fuerza, hermano Quiero que Gloria quede de preñada Quiero llenar la cocina de Bumbo Abrol y tener un hijo hermoso Y bueno, que venga otro campeón a este mundo Eso, muy bien Muy bien, muy bien Bravo, Ariel, bravo, hermano, bravo, vamos, vamos Y ahora a divertirlo, a festejar Vamos a pasarle el 10, hermano Vamos, vamos Vamos a fin, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Podemos decir que Santino está en el auto? Queda todo un ratito nada más Estoy festejando mi cumpleaños Viste que hoy es mi cumpleaños Estoy festejando mi cumpleaños Ariel, vamos a casa Queda un ratito A ver, no sea mala Nos estamos divirtiendo tranquilos Por favor, te lo pido No, está bien, está bien, Carly Hay muchas maneras de... Yo ya la pasé muy bien igual, ¿eh? Ya todo lo que quería hacerse ya lo hice Ya lo hice Yo dominado, ¿eh? Dominado, dominado, ¿eh? Hola Ah, Rosy ¿No te tardaste un poquito? ¿Ah, sí? Sí, no sé, tío Ah, no, no, porque me estaban haciendo los retoques de los... Resuelo No sé, no, pegada Secret tuck,ame, despegue Venga una persona más Vamos, peguen tranquilos, ¿eh? Total, no hay problema ¿Qué son? Son ciegos Eh, lo empujaron Ya está, vámonos, ya tomamos Es temprano, jefe, todavía ¿Qué temprano? ¿Dónde vamos a estar acá? ¿Verdad? Ya está, vámonos a la pieza Pero que se baila toda la noche No es que se baile un ratito, no me da una pierda Vos con usted, jefe, no se atalaría. Rosy, hola, Rosy, vamos a bailar que ya te rompo la pita. Es el orto que no quiere bailar. No quiere, ahora va a tomar un lecocito benedictino muy rico que tengo. Anda, vos, andá y tomate la presión de paso, ¿eh? Que te meten en esta fiesta que estamos nosotros, loco, en serio. Vos sos un viejo rajado, osos rajado. Tómatela, dale, dale, rápido, ¿eh? Sí, te digo. Hay como un ruido, ¿no? Hay como... me siento como un ruidito. ¡Ay, eras vos, momia disecada! ¡Ah, muy bien, era vos! ¿Qué es lo que querés acá? Déjame en paz. Tómatela. ¿Por qué me decías así? ¿Por qué me decías así? ¿En serio te digo? ¿Qué no me ve? ¿No me ve? Sí, te veo, te veo, te veo, me ve. No puedo dormir esta noche de verte. Por favor, tómatela. Tómatela, sos. Tómatela, en serio te digo, sos. ¡Vuerto a caer! ¡Vale, dale, dale! Dicen mucho, haga la posta. ¿Te curtiste a lejos? ¿Te estás curtiendo a lejos? ¿Cómo es? Pero pará, ni me envía que yo rajado casi. No, no rajase ni nada. Decímela, ¿te curtiste a lejos? Dale, decímela. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Para qué lo salvas? Lo estoy de callo. ¡Ey, Pancho, tómatela! Ah, tómatela. Rafa, rompita, rompita. ¿Eh? ¿Voy a dejar de gritar porque está brinda? ¿Sí? ¡Hola, de luego! ¡Calla! Ah, bueno, 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 bueno. Justo cuando pensé que la fiesta no podía ser más pervertida, parecés vos que sos la reina de las atorrantas, ¿no? ¿Eh, qué? ¿Eh, que no te acostaste con mi novio? Estuviste con él, ¿te gustó? ¿Lo pasaste lindo? ¿Aplaudiste, gritaste? Contame un poquito, ¿estuvo bueno? Ah, rubia maltenida. ¿Maltenida? ¿Vos me decís sos maltenida por esto? ¿Y si? Esto es moda, mamu, que no tenés tela en tu casa, en la revista, ¿no te fijás? Yo pensé que era lavandina, pensé que era lavandina. No, claro, vos te le vas a hacer pelo, ¿sabés qué? Lamiéndotelo así, como los gatos, ¿no? ¿Es el levante que tengo con este pelo? No, si me imagino, en tu barrio pasás por linda, ¿no? Yo también, ¿eh? ¿Qué decís Alejo? Pregúntale a tu novio. Ah, no, me estás buscando. ¿Me estás buscando? ¿Qué pasa si está? ¿Qué onda? ¿Qué onda, loca? Es paquita de yuya, boluda, fracasante. ¿Qué onda, ella, de sal? ¡Sí, no, no hay derecho! ¡Una red, pues! ¡Una red! ¡Una red! ¡Una red! Mamita, sos una ridícula, como un bombero acá en el... ¡Mami! ¡Andá a limpiar, mamá! Te va a ir re bien, ¿eh? Che, no tengo... Ay, che, che. Vine que te voy a llevar a un lugarcito. Acá que vamos a poder ser moñitos, juguetes. ¿Cómo conocés este lugar, vos? ¿Eh? ¿Cómo conocés este lugar? Que yo soy bombero, ¿no te dije que soy bombero? Ay, me encanta, me encanta. Y sos cero fanfarrón, o sea... Sí, pará, pará. Mirá, no, acá no entramos. No decís nada de todo esto en Internet. Es que sos bombero, que sos boxeador, empresario. Me encanta este Pepe. No, no, porque ese es un Pepe público, ¿me entendés? Este es un Pepe privado. Ay, me encanta el privado. Sí, vos vas a tener el privilegio de conocer el Pepe privado. No, yo me tengo que filmar porque mis amigas no me van a poder creer de todo esto. Sí, filmá, filmá que me calienta. Pará que tengo un medito marinero. Ahí está. Pero pará, pará, que tengo que ir al baño. ¿Al baño? ¿Vos decís? Ay, por favor. No, no me hagas ir. Por favor. Bueno, no, por allá. Anda. Yo te espero acá. Ay, pero qué pectorales, Pepe. Ay, pero qué pectorales. ¿Sabés? Los abdominales. ¿Qué hago? 3.200 por minuto atrás que quedaba. Ay, bueno, prepárame al Pepe privado. Te lo preparo todo. Acá de tranquilo. Vuelto, viste suerte. Mirá, menos mal que te viniste conmigo porque el turco no sabe hacer el amor. Es de madera en la cama. Mirá, menos mal vos que no te fuiste con la rubia. Sí, qué linda que sos. No lo puedo creer. Pará. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es un cuartel de bomberos, mi amor. Ay, te lo puedo creer. Escuchame una cosita. ¿Cuántos años tenés vos? Yo te dije que no sé menor y no voy a... No, bueno, vamos con un juego. Vos sos alumno y yo soy el profesor. Vos estás confundida porque no sabés qué carrera seguir. Y yo vos me pedí un consejo. ¿Qué haces, chiste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Caca, pichifeo, boludo. Caca, pichifeo. Pégame, pégame, vení, pégame. El oído sabe pasar. Vení a pegarte. ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? Pará, qué te reís. Es una bolsadona. ¿Qué te reís? ¿Qué te dijiste? ¿Qué me dijiste? Tengo un anillo, alejo, le rompo el cadizón. Pum, directo. ¿Y un profesional, por qué le descendés? ¿Por qué le descendés? Estoy descendiendo, estoy descendiendo a vos. ¿Todo bien? ¿Qué vas a hacer? Adiviná. Sí, buena onda el turco, ¿eh? Buena onda el grigo que te trajo acá. Bien. Sí, tenía ganas de bailar un poquito, viste, quedando bien. Bueno, ojo, cuidado, loco, cuidado, cuidado. Pero igual, ojo, con el... Muy bueno, ya. Vení que está lleno de esto así, de los borrachos, viste. Y son de barrio, son de barrio, loco. Te ven a vos, que están bien vestidos, no te van a parar. Tené cuidado, tené cuidado. Tené que se atrevan a robar. ¿Qué te ha quedado? Claro, ¿y? ¿Qué haces acá? ¿De dónde saliste? Yo me crié acá. Ay, sí, me crié acá. Sí, me crié acá. Yo me trajo que salí de la alcantarilla al lado. Ah, pero vos que te diría menos boxeo que una cocolla, ¿no? Pero que se inventó la pólvora, no pasa nada, ¿sabió? No, 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 no. Igual, mira, mira lo que está haciendo. El oso es patético, es patético. Este lugar no es para vos, loco. Ah, como que acá te liquida la... Ah, te despequema. Ya menos mal que no fuimos a esa fiesta. Con esas nenitas me iba a sentir un toque vintage. Y yo, frente al cuento, ser cura está comprobado que te agrega 10 años a la de la que tengas. Tendrá como 40. ¿Seguís con eso de ser cura? La tenés que agarrar a Eva, ¿eh? Frente a frente y le decís, no voy a ser más cura. Dejo los hábitos, no me evito más de negro. Este, no son más cura. Si ella te sigue tirando onda, ya está. Me arrepentí. Ah, ah, bueno. Bueno, me alegro por vos. Tendríamos que ver...